Nos encontramos con el artista plástico y compañero Daniel Santoro. Buen día, Daniel. A este lo conozco. Acá celebrando el cumpleaños del general. Así es. Qué ocasión, ¿no? Qué momento. Claro. Perón tenía noción de la destrucción del planeta, ¿no? Totalmente, ¿no? Ya habla en los 70, en los tempranos 70, fines de los 60, empieza a hablar de usar la palabra ecología, ¿no? Que era todo un término novedoso y desconocido, sí. Él asiste a las reuniones del Club de Roma, que fueron los primeros, digamos, donde se consolida esa palabra, donde se reúnen las primeras mentes preocupadas por el destino del planeta. Y él pone la alerta ahí, ¿no? En el modelo argentino creo que también aparece eso, ¿no? Pero hay muchos escritos respecto del agotamiento de los recursos naturales, sobre todo. Ese alerta que aparece en los 60, realmente, a preocupar. Vos sabés que hoy ponemos el acento en el cumpleaños del general, 8 de octubre. Pero también la cultura que expresa tu última muestra es la preocupación por ese agotamiento del planeta, ese maltrato de la casa propia, ¿no? Claro, bueno, sí, hoy en día el que lleva la batuta en eso, desde un punto de vista humanista, digamos, y político, es el Papa, sin duda. Retoma todas esas preocupaciones, las sistematiza, eso sin duda. Pero sí, yo un poco lo que estoy mostrando ahora en Bellas Artes, es que se llama un panorama, ¿no? El teatro de la memoria, son dos aspectos, pero, digamos, el aspecto del panorama es una vista, sería como asomarnos a un lugar donde podríamos ver todos los indicios, todo lo que estaría pasando, que indican eso, el agotamiento por ahí de este periodo en el cual los humanos estaban a cargo de los asuntos del planeta, para decirlo de alguna manera, y como eso, 250 años, se llama el antropoceno, o sea, el momento en que los humanos están al mando realmente del destino del planeta, porque antes de la era industrial, el planeta se imponía por sobre todas las cosas. Después de la era industrial, la máquina de vapor y demás, las cosas se empiezan a cambiar, y hoy en día ya el planeta está sometido a la tecnología. Ya algunos filósofos alemanes lo anuncian a los días del siglo pasado, la que es eso, estar dispuestos a la tecnología, la tecnología al mando. El planeta sometido a eso. Bueno, eso es una gran insensatez, porque hay mucho conocimiento del propio planeta, que nosotros desconocemos totalmente, recién ahora empezamos a descubrir conexiones como el micelio de los hongos, los nanotubos de las bacterias, por ejemplo, o sea, que hay una especie de cerebro bacterial de todo el fondo marino, por ejemplo, que tiene una sensibilidad y se transmite información, o sea, hay una internet en el lecho marino compuesta por bacterias, racimos de bacterias y nanotubos. Todo eso se sabe ahora, recién. Y entonces hay muchos cerebros superpuestos de la naturaleza que piensan, tal vez piensen incluso mejor que nuestro cerebro, tal vez la inteligencia artificial sea un cerebro colectivo también, que intenta competir con otros cerebros. En fin, se descubren cosas, mundos que hasta hace poco eran de ciencia ficción. Y entonces, bueno, toda esta cosa del colapso, este posible colapso, o muy posible, es un poco lo que intento plasmar yo en este panorama, en un dibujo de 30 metros redondo, digamos que uno puede ver ahí todas imágenes de posibles finales, de finales ya consumados, o sea, hay cortes en el tiempo, cómo se vería el planeta dentro de miles de años, qué rastros hubiéramos dejado nosotros después de miles y miles de años. Se supone, hoy en día la ciencia ya lo tiene como certeza, que hubo 5 o 6 formas humanas a lo largo de millones de años del planeta, y que desaparecieron absolutamente, comidas incluso por los estratos geológicos, y ese mundo de gigantes de los que hablaban de la mitología griega, anterior a los dioses, el mundo de Gulliver, de los pequeños, todos esos son mitologías que tienen que ver con algo de la historia también, como toda mitología. Así que, bueno, entonces 250 años a cargo del planeta, el humano lo hizo mierda, ¿no? O sea, qué desastre, ¿no? O sea, 250 años duramos casi, y ya estamos en el límite. Es muy poco, o sea, se mide por lo menos por miles, ¿no? Las, casi, en la acera. Nosotros no fuimos capaces de hacer nada más interesante, más que producir una tecnología autodestructiva. Bueno, eso es un poco el rol del peronismo, y ahí por eso perones a preocupaciones. El peronismo trata siempre con el tema de la armonía, armonizar las partes, ¿no? El peronismo huye, digamos, el peronismo no es equilibrio, nunca hay equilibrio, no hay, por eso no hay vía del medio en el peronismo. La armonía siempre suena en partes desiguales, y eso es, la armonía es lo que garantiza esa continuidad, la vida prospera en la armonía, no en el equilibrio. Cuando hay equilibrio es muerte, ¿no? Cuando hay equilibrio las cosas se estabilizan, quizá hay mitad, ponele, y eso no es el peronismo. El peronismo tiene esa cuestión de la armonía, por eso cuando, ya para ir a un tema más candente, sé que los compañeros tienen estas preocupaciones, cuando decimos que el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, estamos diciendo parte de eso, ¿no? Es armonizar las partes, a veces tiene lecturas de izquierda y a veces tiene lecturas de derecha, es más como la física cuántica, ¿no? El principio de Heisenberg, digamos, según como se haga la pregunta, es onda o es partícula. Sí, sí, el gato está vivo o está muerto o ambas cosas. Exactamente, eso es peronismo puro, ¿no? Nunca sabemos bien, y alguien que te explica y te dice que el peronismo es de izquierda, y bueno, tiene un problema, ¿viste? O se dice que es de derecha, se dice que el peronismo es de derecha, también tiene un problema, ¿viste? No esa. O sea, son los conocedores del peronismo de los cuales hay que desconfiar siempre, ¿viste? Porque ¿quién carajo conoce al peronismo? Y esa es la ventaja que tiene, es imposible de ser definido. Eso es. O sea, hay que ver cómo hay que actuar, ¿no? Hay que ver cómo... La captura ideológica es lo peor que le puede pasar al peronismo. El peronismo es progresista, estamos contra el aborto, estamos a favor del aborto, estamos nada, estamos con todas esas cosas, estamos a favor de la felicidad del pueblo, siempre, estamos a favor de la justicia social, siempre. Y cómo se obtiene eso es el problema. Entonces, si es a través de una captura ideológica, porque somos de izquierda, entonces estamos muy equivocados. Cuando el progresismo se pone a la cabeza del peronismo, hace pi, no pi, hace pi. O sea, se achica, se achica y se convierte en un partido de minorías, como el pi. O sea, es el peor error pensar que el progresismo puede conducir al peronismo. El progresismo debe estar adentro del peronismo, pero jamás puede ser una parte la que conduzca al todo. Eso es una de las cuestiones básicas de la conducción política. Entonces hay que entender esas cosas, los cambios repentinos, qué sé yo, la aparición de Maza, la aparición de todos los personajes, que de pronto, viste, siempre hay alguno que quiere contar las costillas, contadores de costillas, es lo peor que le pasa al peronismo, ¿no? Y eso, bueno, esas son cosas que habría que tener en cuenta, no sé. La verdad que nos sorprendió esta obra tuya, siempre nos impresionó, incluso románticamente, toda la impresión que tenía del periodo peronista en tu obra, digamos, alumbrante, y ahora esta percepción del deterioro del planeta, de las metas de armonía del peronismo, digamos, como diciendo, bueno, ¿y qué pasó con todo lo que habíamos visto del peronismo y ahora tenemos esto, ¿no? Fruto del capitalismo, de la idea absurda de la ganancia infinita, digamos, exacto, claro, en una de los trabajos presento una especie de aparato de medidor de codicia, como un alcoholímetro, ¿no? Claro. Y es raro eso, por ejemplo, cómo se ignora tal vez lo que es más dañino, y no hablo del capitalismo, es lo que es más dañino para el humano, ¿no? O sea, porque el alcoholismo o la drogadicción son afecciones dañinas, por supuesto, personales, tal vez sociales también, un borracho puede matar incluso un montón de gente, cien personas con él le pueden morir en manos de un borracho, no de un alcohólico. Ahora, en manos de un codicioso pueden desaparecer naciones completas, ¿eh? De hecho, han desaparecido naciones completas. Miremos nada más en África o en América. Terrible. Y tremendos genocidios. Y bueno, en manos de la codicia. O sea, ¿y por qué la codicia no se mide con tanta atención como se mide el alcoholismo? O sea, es una afección. O sea, el tipo codicioso que no puede parar, que acumula y acumula, y al contrario, se convierte en un héroe social a la larga. O sea, abre un museo de arte contemporáneo y la gente lo admira porque tiene un montón de plata, ¿no? Qué loco es eso, ¿no? Qué extraño, qué extraño. Nora Lafon quiere agregarte algo. Sí. Hola, querido. Hola, Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me pareció magnífica tu exposición. Me pareció tan, tan espléndida, tan espléndida, tan reveladora con respecto a todo lo que nos sucede. Y sobre todo, y además, adhiero a tu recuerdo de que realmente uno de los primeros que habló del cambio climático y de la ecología fue el general Perón. Sí, sí, es así. Es así. Y hay que tener esto muy presente. Primero está la felicidad del pueblo, porque también está la de... O sea, una deriva ecologista que pone por adelante el interés en que la continuidad... O sea, la continuidad de la tarea del codicioso se monta, paradójicamente, en los reclamos ecológicos. Digamos, el codicioso pone plata para que esto le dure más. ¿Me entiendes? ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, es una gran paradoja esto. O sea, es el codicioso el que termina bancando las ONGs que ponen plata para curar al planeta, digamos, para poner... Para que el planeta les dure, digamos, para que su codicia pueda seguir expandiéndose. Todo es muy paradojal, ¿no? Sí, el codicioso... Entonces hay que tener en cuenta... Daniel, el codicioso abre una clínica para internar a los codiciosos y además les vende una píldora para curar la codicia. Claro, claro, algo así. Algo así, ¿no? Entonces eso también es otra cosa. No hay que perder el parámetro porque el parámetro es la felicidad del pueblo, ¿no? Siempre. Y entonces, tal vez, porque entonces, claro, entonces nosotros necesitamos extraer litio y ya aparecen los ecologistas diciendo, no, porque esto destruye el planeta. Bueno, pará. ¿Viste? ¿Entendés? Hay un balance ahí. O sea, porque existe el humano también. Y entonces no se puede poner por adelante algunas cuestiones como esto. Estoy hablando concretamente de Greenpeace, ¿no? Y de algunas de estas asociaciones muy bancadas, paradójicamente, por los predadores. Los predadores, ¿viste? Entonces ahí hay... Es como una calidad moral superior. Siempre son superiores moralmente, ¿no? Entonces el que busca la felicidad del pueblo parece que es un miserable que está haciendo el dano, ¿cierto? Eso es otra cosa también. Hablo por Bolivia y esas cuestiones, ¿no? Encantadora conversación, Daniel. Te agradecemos mucho tu participación hoy en este día tan especial del cumpleaños del general. Me encantó todo lo que dejó esta conversación. Bueno, bárbaro. Sos un tipo muy interesante, un gran compañero. Bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar y por llamar. Un abrazo a todos. Feliz Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. Gracias.